Alejandro Gaviria será el ministro de Educación del gobierno de Gustavo Petro. El presidente electo de Colombia anunció desde Europa, donde tomó las vacaciones, el séptimo ministro de su gabinete. Se trata del ex precandidato presidencial por la coalición Centro Esperanza y ex rector de la Universidad de los Andes. Tiene como retos lograr la educación superior, pública y gratuita. Así lo anunció por medio de su cuenta de Twitter el mandatario electo. Otros retos serán Lograr centros de excelencia universitarios públicos centrados en la investigación. Aumentar el número de niños y niñas en el preescolar. Lograr que la expansión de la educación cubra las regiones más olvidadas. Lograr una articulación eficaz en el SENA y en los últimos años de la secundaria con la educación superior. Lograr la extensión de la jornada escolar con el arte y la música y el deporte. Y finalizo. A Alejandro Gaviria le corresponde la difícil tarea de iniciar nuestra marcha hacia una sociedad del conocimiento. Antes de ser precandidato a la presidencia de la República, Gaviria se desempeñaba como rector de la Universidad de los Andes. Fue también ministro de la Cartera de Salud desde agosto de 2012 en el gobierno de Juan Manuel Santos, quien lo ratificó en agosto de 2014. El nuevo ministro de Educación estudió Ingeniería Civil en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, pero ha desarrollado casi toda su carrera profesional como economista. Realizó una maestría en Economía en la Universidad de los Andes y un doctorado en Economía en la Universidad de California.